Queridos Futuzonianos, tengo que daros una muy mala noticia Vais a tener que despediros ya de este pequeño micrófono Me he estado aguantando durante más de un año entero Y yo creo que ya es hora de cambiar el equipo aún no todavía mejor Muy buenas Futuzonianos, bienvenidos a un nuevo vlog en este canal Y hoy voy a hacer un vídeo la mar de espectacular, no, lo siguiente Voy a hacer un unboxing, review De un micrófono nuevo que me acabo de comprar Y es precisamente el Chrome Kimu Que es un micrófono que proviene de la marca española Chrome Y yo creo que Chrome seguramente será una división de la marca Nox Porque vende productos en relación al gaming Como puede ser, yo que sé, teclados, ratones, auriculares y cosas así por el estilo, ¿no? Para gente que busca equipamiento pa' jugones Y lo demás es tontería En un principio tenía pensado comprármelo en verano Pero claro, es que no estaba ni siquiera en el game Ni en ninguna tienda cercana y en puertullano y cosas así Y finalmente me he decidido comprármela en una prestigiosa tienda Que es, a día de hoy, aquí en España En la tienda número uno de ventas de componentes electrónicos Una tienda a la que muchísimas mujeres que compran ahí sus productos se le mojan las veragas Me estoy refiriendo a PC Componentes Aquí está el paquetín, ¿eh? El paquetín Está aquí el paquetín de PC Componentes Está ahí viendo aquí Que pone PC Componentes Y en Fraxin Y no hagáis caso a lo de Fraxin Pero aquí, sinceramente, ya hay un punto negativo Porque PC Componentes hace ya unos cuantos meses atrás Había cambiado su imagen corporativa Y se supone que deberían cambiar la imagen corporativa del embalaje, ¿no? Porque fijaros, es que todavía se mantiene lo que es la imagen antigua Debería cambiar un poquito el chip, digo yo Pero aquí no hemos venido a buscar el aspecto físico del embalaje Aquí hemos venido a hacer el unboxing y la review del micrófono Chrome King Vamos a proceder al unboxing, el unboxing clear Y vamos a ver que tal se comporta este micrófono Es un micrófono bastante bueno, vale 40€, ¿eh? 40€ es un micrófono USB muy barato Que lo podéis enchufar en vuestro PC Ya sea Mac, Linux, en la Playstation 4 también Y Windows también, ¿eh? Ojo, es Plug and Play Es simplemente conectar, enchufar y listo Ya está, lo detecta al instante Y ya podéis empezar ahí a hacer vuestras mierdas y toda esa historia Así que vamos a proceder, como es debido, a hacer el unboxing de este espectacular Chrome King Let's go, motherfuckers Hombre, necesitaríamos un cuchillo para poder hacer esto Pero de todas maneras ya Vamos a ver Aquí Como veis no ha sido tan difícil, aquí está la cinta Vamos a ver qué sorpresas nos ha guardado aquí Que los diseñadores de PC Componentes Seguramente me darán alguna que otra sorpresa aparte del micrófono Vamos a ver Esto La vuelta de plástico La hace demasiado ruido Ahora sí Esto no sé yo para qué es Yo creo que no le veo utilidad Seguramente será para el rellenar el punto Esto es muy importante Que detallito, ¿eh? Cuidado Dice No molestar Estoy comprando en PC Componentes ¿Sabéis? Por lo menos aquí ya han cambiado lo que es el logo de PC Componentes Y dice de detrás Damas y caballeros Aquí no hay nada más, ¿eh? Aquí... Yo pensaba que me iba a regalar la pinometa pero no hay nada Aquí no hay nada Esto ya se puede ir al carallo Y aquí está, damas y caballeros Tenemos el micrófono, el Chrome Kimu Chrome Kimu que es un micrófono que ya os digo Que tiene una calidad de estudio Aunque tampoco creo que vaya a rivalizar con micrófonos de gama alta Como puede ser, por ejemplo, el Blue Yeti, ¿sabéis? Bueno, aquí, por si algún nerd está viendo esto Aquí tenéis las especificaciones Voy a poner ahora mismo en pantalla cuáles son las especificaciones del Chrome Kimu Pero más que nada, lo que dice aquí arriba es el micrófono en sí Y luego tiene el trípode Voy a proceder a abrirlo enseguida A ver si ya habéis visto lo que son las especificaciones Pero en teoría lo que es la frecuencia de muestreo son 16 bits Y 44.100 kHz, ¿sabéis? Que es una calidad bastante buena Así que voy a proceder a abrirlo, ¿vale? Esto seguramente tendría que hacer un plano, ¿sabéis? Viene aquí el plástico y todo Me cago en la hostia, tío, en serio Bueno, no pasa nada, no se ha caído el micrófono El micrófono está aquí mismo, ¿vale? Aquí está el micrófono, que es una cosa bastante buena Fijaros, tiene aquí un acabado que es totalmente en plástico Pero claro, es que contra más los toques se van a notar más las huellas, ¿sabéis? Y, bueno, es que el toque en plástico está bastante bien Aquí está el micrófono condensador Es unidireccional, que solamente podrá captar la voz aquí, ¿sabéis? Y este botón será para... Para, yo que sé, apagar el micrófono Y, bueno, aquí está Seguramente el cable USB para conectarlo directamente al ordenador Lo que pasa es que yo utilizo el mismo cable USB Pero utilizo lo que es un adaptador de USB macho-hembra Para alargar un poquito la distancia Porque con esta distancia es bastante chungo grabar Utilizando lo que es el... La distancia de este cable USB O sea que no, que es insuficiente Y aquí está El tripod, el tripode, el tripode Que esto es bastante bueno El tripode está bastante bien, fijaros Yo hago así, ¿sabéis? El tripode se coloca así de esta manera Hace así Parece a ser un tentáculo, ¿sabéis? Y se mueve así el micrófono Así Seguramente tendría que haber hecho un plano así en la mesa Para que veáis más o menos como full el asunto Además me parece bastante bueno el que venga con un tripode Porque, fijaros, yo cuando empleaba el... El otro micrófono, el Samsung MediaRide Tenía que hacer una cosa bastante cutre Que es apilar las cajas De modo que el micrófono estuviera a la misma altura En la que está mi boca, ¿sabéis? Para que captara mejor el... Mi boca y todas esas cosas, ¿sabéis? Se puede quitar el tripode ¿Sabéis? Se quita así Para que se pueda... Transportar de una manera mucho más fácil Y todo eso Y ahora vamos a proceder a lo más importante de todo De cuando tú vas a hacer una review del micrófono O de algún que otro producto tecnológico que es Vamos a probar qué tal suena este micrófono Por si merece la pena que os lo compréis Pues aquí estáis escuchando Lo que es el sonido de este micrófono sin editar Y lo estáis escuchando tal cual como se está oyendo el micrófono, ¿sabéis? O sea que esto no está sin edición ni nada por el estilo Yo creo que este es un micrófono bastante bueno Sobre todo para la gente que se quiere desembolsar muy poco dinero en un micrófono Que ofrezca unas muy buenas prestaciones Pero lo que es su calidad Tampoco puede competir en el rango de precio de otros micrófonos de rango alto Como puede ser el Blue Yeti Pro O alguno de estos micrófonos profesionales Que ya de por sí ofrecen muy buenas prestaciones Pero claro, es que el precio supera en torno a los 100€ y cosas así Aún así yo creo que es un micrófono bastante bueno Para lo que son los gameplays Para lo que son vídeos comentados Streamings y cosas así por el estilo Y también para gente que quiere grabar podcast Y sobre todo está orientado a gente que lo que quiere es utilizar el micrófono Para cantar, para grabar las covers y cosas así por el estilo Yo creo que está bastante bien Yo he visto alguna que otra review de este micrófono Del Chrome Gimbo Y la verdad es que me parece un micrófono que se escucha bastante bien No tiene absolutamente nada que ver con el... El Samsung Miright que tengo Porque es que cuando tú lo escuchas Es que parece como que si la grabación Es como si alguien se tapara la nariz ¿Sabéis? Y suena bastante mal Pero en definitivas cuentas Yo creo que es un micrófono bastante competente Para gente que tiene bastante experiencia en esto de los gameplays Y sobre todo para gente que se quiere iniciar en esto de los gameplays de YouTube ¿Sabéis? Así que bueno Pues esto es más o menos lo que es la prueba de sonido del Chrome Gimbo Y ahora vamos a pasar a lo que es a la versión totalmente editada Ahora mismo estáis escuchando lo que es el Chrome Gimbo Pero ya con el audio totalmente mejorado Que obtiene una muy buena ecualización Que se escucha de otra manera Como si fuera yo que sé un micrófono diferente Y la verdad es que haciendo estos ajustes de editar el sonido y cosas así Pues escucha de manera diferente De hecho hay en internet programas que os van a permitir eso El mejorar la calidad del sonido y cosas así por el estilo Y yo creo que el AudioCity es una herramienta bastante básica Y muy gratuita que os va a permitir eso El mejorar el sonido de manera que parezca más profesional Más limpio ¿Sabéis? Y ahora voy a hacer una cosa que no he hecho nunca Y es comprobar hasta qué punto puede alcanzar ruido ¿Sabéis? De hecho ahora mismo yo tengo la ganancia en torno a un 41% Voy a aumentar la ganancia para ver más o menos hasta qué punto puede coger ruido ¿Sabéis? En definitiva yo creo que con una ganancia de 40% Yo creo que es más que suficiente Para lo que es una grabación con este micrófono El Chrome Kimo Bueno pues hasta aquí se ha terminado lo que es el unboxing La review y lo que es la prueba de sonido de este micrófono Chrome Kimo Acabo de escuchar cómo ha quedado la grabación y todo eso Y os puedo asegurar de que se escucha bastante nítido No es ni siquiera el micrófono tan profesional de mercado Pero por este rango de precio está bastante bien Se escucha bastante bien No capta demasiado ruido si lo pones a unos niveles de yo que sé del 40% Pero claro tú lo mejoras con el Audacity o con el primer programa para editar el sonido y todas esas cosas Yo creo que está bastante bien por ese rango de precio de los 40€ Que la verdad es que merece bastante la pena por si vosotros tenéis pensado en lo que es hacer vídeos comentados El empleado para gameplays, para podcast y cosas así Yo creo que está bastante bien Y también tengo que hacer unos cuantos apuntes Porque ahora mismo no sé si lo estáis viendo Pero es que he puesto aquí lo que es la caja de este Porque es que no me llegaba a la boca, ¿sabéis? Fijaros aquí está el micrófono, el Chrome Kimo Y sinceramente uno de los grandes problemas que acarregaba también el Samsung Meteorite Es que grababa demasiado eco Porque bien es verdad que es un micrófono de condensador Pero grababa demasiado eco Y unido lo que es el sonido este que grababa así como si tuvieras la nariz taponada A mí me parecía un sonido bastante desagradable Pero claro me costó 46€ cuando lo compré Si os gusta este micrófono, ahí abajo en la descripción tenéis un enlace de compra Por si estáis interesados en compraros este micrófono, el Chrome Kimo Y está bastante bien, hello, hello, hello Y bueno, yo creo que el acabado está bastante bien Tampoco se le puede exigir demasiado Es un micrófono que cumple con lo que vosotros queráis Yo lo recomiendo Es que no pensaba comprarme este micrófono en un principio Pero yo creo que no me ha decepcionado Y esto lo voy a utilizar para mis vídeos comentados Y para los gameplays de Futuzor Player One Y ya está Hasta aquí se termina este vídeo Si os ha gustado, por favor no olvidéis de dejar un buen like Compartidlo en las redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Vendedlo en vuestros favoritos Y suscribiros al canal si lo habéis hecho Si os gusta este micrófono, pues ya sabéis Tenéis abajo en la descripción el enlace de la compra En PC Componentes Y en Versus Gamers también Os voy a dejar también un enlace en Versus Gamers Para que lo podáis comprar desde ahí Y yo creo que no hay mucho más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo de parte del tito Futuzor Que pase su mentira matan Y que la fuerza interior Os guíe Este unboxing ha sido patrocinado por PC Componentes аем 9 7 9 9 10 11 13 15 14 16 16 15 15 13 16